hoy me voy a vestir para mí hoy le voy a demostrar cómo se viste la cultura y mara bueno no 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 me voy a vestir de mi traje típico pero sí del traje modernizado modernizado nos vamos a prestar pollera de nuestro my friends bueno de nuestra hermana que dice siempre my friends tiene que caer tengo que conquistarle todas mis hermanas son de polleras yo la única que no soy pero ustedes dirán por qué porque mis hermanas tres ya tienen marido sus maridos se los compra pues yo no tengo marido pero espero que algún día mi amada me la cobre polleras así que sólo nos vamos a prestar de nuestra hermana lo primero que nada una inagua pero que nos vamos a poner esto para que te caliente la pompa la inagua chiquita está hecho de lana de oveja está saúta está muy calientito es muy caliente para el frío este mi hermana no es mío así que cuida que piensa que es mío realmente estas prendas de vestir son muy caras y cambian de moda cada semana cada semana cada semana cambian ahora si vamos a ponernos esto es la inagua se imaginan esto una noche de pasión para no exagerar cada mes cada mes cambia de moda cambia de moda cambia de moda cambia de moda así y rápido pasan las modas así eso es lo que he notado eso es lo que he notado cuando visitó siempre a mis hermanas me dicen que pues cambió de moda que yo yo porque cambian tanto que quieren meternos en quiebra o que claro es mi opinión no sé ustedes si lo notarán bueno las personas que son de mí de mi ciudad lo van a lo van a notar que pues si cambia de moda cada rato o estoy exagerando quién sabe quién sabe la que ni usa pollera está hablando ahí la que ni compró una pollera está hablando ahí pero si me compré pollita yo sí tengo una pollera ok pero de mí es de tradicional es plomo eso lo hice con mucho sacrificio yo no compré esta blusita de chelita y luego nos vamos a probar todas las bolsitas que mi hermana tiene pero primero quiero saber qué tal está mi blusa que compré para la de para pasar chelita qué tal estoy guapa no tienes cadera está saliendo en agua y pues no tienes cadera tengo cadera mira y yo tengo cadera como es posible que me digas eso todos todo 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 todos contra mi sabía prometo que poco a poco me vestiré ya de lo que realmente soy una mujer de pollera empoderadísima coqueta hermosa preciosa mala noticia no me traje mi labial mi labial para pintarme mi boquita pero lo demás está bien en veras y me da la pollera vamos a dar un pido y ahora sí nos vamos a cambiar la otra blusita que mi hermana tiene mi hermana me pre va a prestar porque es buena onda qué tal esta blusa es de mi hermana ustedes creen que dar el café más para conquistar o el verde qué tal esta blusa da para conquistar no sé medio que he estado pensando que esta blusa sí puede dar para conquistar miren aquí se aparece hasta el pecho y aquí se aparece bien mi mano pero guapa 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 con esto lo bueno de tener hartas hermanas es que te pueden prestar ropa tú le dices préstame y te van a prestar no te van a decir nada te prestan ahí está ponete nomás vestite bonito así vas a conquistar a tu futuro marido así me sabe decir mi hermana ya que mi hermana pues conquistaron con sus hermosos atuendos bien bonitas se vestían cuando eran adolescentes mis hermanas de veras que eran muy guapísima y conquistaron a sus a mis cuñados así con pollera entonces pues a mí no me va a fallar eso así que poco a poco ya me estaré yendo comprando más polleras iré a vender mis llamas y le hago caer si no funciona la madre pues las polleras serán las polleras serán mi nueva herramienta pero colaboren pues no cambien a cada rato la moda por favor ahora ya he visto muchos modos diferentes ahorita esto no es la moda del momento esto es la moda no sé de qué meses pero ahora también ya cambio las modas